Puedo pasarte a respirar, descansar a otros lados, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedo morirme mañana, por secarse mía, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedo borrar mi memoria, puedo robarme tu historia, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedo borrar mi memoria, puedo borrar mi memoria, puedo borrar mi memoria, pero nunca te olvidaré. ¿Cómo olvidar tus brazos? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? No hay más que vivir No hay más que vivir No hay más que vivir ¡Vamos! 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 Monterrey 1.1995 Primera vez en Monterrey ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! Acabo de estar aquí ¿Ahías? Conmigo Pero nunca, 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 sabes que nunca, sabes que nunca, sabes que nunca, tu vida en tu vida. ¡Gracias!